La oficina de turismo informó este viernes que a partir del próximo lunes los vecinos interesados en viajar a Pichilemo por un costo de 25 mil pesos los adultos desde los 13 años en adelante y 12 mil pesos los niños de 4 a 12 años podrán acercarse solamente ese día a la oficina de turismo ubicada en Dideco y postular a ello. El viaje incluye 3 días y 2 noches de alojamiento, traslado del bus, alimentación completa, 2 excursiones, una actividad recreativa, un guía acompañante y además de el seguro de asistencia de viajes. Para más información Juliet Bufadel, encargada del área, nos cuenta los detalles. Mira, hoy tenemos la noticia super interesante que es, nos hablamos del turismo familiar de Sarnatur, es un viaje que vamos a poder hacer para todas las familias buenenses, cierto, que quieran participar y el destino va a ser Pichilemo. Este viaje se va a hacer en mayo, del 24 al 26 de mayo. ¿En qué consiste? En que, bueno, obviamente tiene que ser residente de Wynn la persona y pueden ir hasta 4 del grupo familiar. Por ejemplo, puede ir una mamá y sus 3 hijos, o mamá y papá y dos hijos, o primos. Lo importante es que sean dentro de la familia ya y que estén con su registro social de hogares en la comuna hasta un máximo de 80%. Este viaje es super económico. Los adultos, desde 13 años hacia arriba, pagan 25 mil pesos. Los niños desde los 4 hasta los 12 años pagarían 12 mil pesos. Menores de 4 años no pagan. Ahora, este viaje es un fin de semana. Viernes, sábado y domingo, del 24 al 26, incluye todo. Lo que es el hospedaje, que es un cabaña, y todo lo que es la alimentación, más los tours. Dentro del precio, que es super económico, va todo incluido. Y eso, Yuli, ¿cómo lo puede hacer la gente para poder inscribirse? ¿Cuáles son los requisitos? Y a tener claro, primero que todo, que son solamente 40 cupos, porque es un bus que vaya. Entonces, dentro de eso, tener el registro social de hogares hasta el 80%, tienen que tener su cédula de identidad vigente, porque me tienen que traer, para poder inscribirse, el registro social de hogares y la cédula de identidad fotocopiada por ambos lados de todas las personas que van a asistir. Y la persona que va a inscribir, tiene que ser el que esté como en el registro social de hogares, ¿cierto? Porque él va a tener que llenar un formulario que yo le voy a entregar, en el cual son unas pequeñas preguntas nada más. Después de eso, vamos a tener un plazo de unos días para que puedan transferir en depósito ese dinero, que son los que van a realizar el viaje. Entonces, la idea es hacerlo presencial. El que quiera venir a inscribirse, tiene que venir el día martes. En la mañana yo voy a atender de 9 a 1 con las inscripciones y les voy a entregar los datos y vamos a ver. Ahora es una postulación, porque imaginen que igual van a venir varias personas. Entonces, dentro de la postulación, al otro día, el día miércoles, se va a dar el resultado de las personas que quedaron para el viaje y se les va a dar los datos para que puedan transferir, que van a tener plazo hasta el 30 de abril. Porque en los primeros días de mayo nosotros vamos a entregar a Cernatur, el tema de la gente que se inscribió y todo eso. Excelente oportunidad para poder recorrer y disfrutar de lo lindo de nuestro país. Ya lo sabes, este lunes 22 de abril te invitamos a dirigirte a la oficina de turismo con los documentos requeridos.